Mi nombre es Jorge de la Garza, estudio la carrera de psicología en el área social de la UAM Xochimilco. Me he inspirado para escribir este texto en pláticas con mis amistades y en situaciones que estaban ocurriendo en ese momento aquí en mi contexto. Así que te invito a que leas mi texto en el sitio de la Coordinación General de Difusión.